hola qué tal saludos cordiales palabras soltadas con usted aquí por la plataforma colectivos esta plataforma que se une a otras a un conjunto de gente que hace un esfuerzo de comunicación para romper este bloqueo mediático hoy mismo se desarrolla una importante conferencia de lanzamiento de un movimiento político y social importante y sin embargo están haciendo todo lo posible para bloquear lo que ahí se está diciendo una importante rueda de prensa estamos viendo eso bloqueos mediáticos ese gran gran conglomerado mediático ni se diga de la forma como ha venido trabajando así que estas plataformas son importantísimas y parte de esas plataformas como no es colectivos la casa es donde desde donde emitimos palabras soltas y este día miércoles 8 de julio de 2020 grabamos para ponerle a disposición hoy mismo esta conversación que nos permite irnos a méxico inmediatamente a ciudad de méxico esa megalópolis la ciudad capital de ese también enorme país querido país que tiene una tradición de acogida a muchos latinoamericanos y no sólo latinoamericanos sino ciudadanos del mundo entero que deben de salir de sus países por las represiones por las dictaduras en fin y en el ecuador mejor dicho desde ecuador hoy hay algunos compañeros compañeras compatriotas que están viviendo en méxico acogidos por ese por ese país que les ha dado refugio hemos necesitado refugio en la hora actual del ecuador andrés arauz está en ciudad de méxico usted lo conoce es economista con extraordinaria formación hoy día mismo no sé ya le vamos a preguntar si ya concluyó el doctorado que está haciendo en ciudad de méxico y cómo sigue practicando sus idiomas andrés habla por supuesto español inglés francés y ruso lo del ruso sí llama la atención ya también le preguntaremos por qué habla ruso un idioma no es tan difícil ya nos contará andrés bienvenido andrés cómo estás gracias por recibirnos hola javier más bien muchas gracias por la invitación un gusto enorme poder acompañar sí efectivamente acá cursando mi doctorado ya me falta muy poco estoy ya en los últimos semestres entonces vemos con con optimismo ya la conclusión de esa fase de los estudios académicos para ya retomar con fuerza este la actividad económica profesional y ojalá al servicio de la patria si el inglés es natural que lo hables y bastante bien porque estudiaste en eeuu y ahí seguramente perfeccionaste tu inglés pero también veo en tu hoja de vida que dominas el francés y que hablas el ruso el ruso tiene la ventaja de pronunciarse como se escribe en ese sentido es más o menos es más sencillo no que el propio francés que hacen que hacen ahí una enorme cantidad de vocales que nunca la vas a pronunciar y eso eso por lo menos para mí es dificilísimo no claro sí bueno el como dices el inglés yo vivía en eeuu en francia también estuve un corto periodo de tiempo viviendo ahí pero además tuve distintas clases a lo largo del tiempo y el ruso por esa razón también yo cuando niño vivía en en rusia este mi papá estudió en la unión soviética entonces tenemos ese antecedente ahí y ahora también tengo la fortuna la coincidencia de la vida que mi pareja de vida también nació en la unión soviética en en la república de ucrania lo que hoy es ucrania en la ciudad de odessa entonces tuvimos esa coincidencia en la vida de ambos hablar ruso y bueno debe ser parte de las razones por las cuales estamos juntos entonces bueno eso y la vida te pone esas cosas en el camino y bueno pues ahí está el idioma también que termina siendo una ventaja en las relaciones internacionales en la interacción en el aprendizaje y con tu pareja te comunicas en ruso entonces no la mayoría hablamos en español porque es una manavita es manavita pero nacida en la unión soviética entonces este no tenemos para qué hablar en el idioma extranjero entre nosotros a lo sumo hablamos quiteño y manavita pero sigue siendo español pero pero tú has también tú también has tenido tus experiencias en la costa no has sido profesor universitario en universidades de la costa ecuatoriana y eso te ha permitido también ideológicamente comprender un poco más esa maravillosa diversidad que intentamos hacer la unidad unidad unitaria bajo la nación ecuatoriana no claro que sí no yo estuve de profesor en un programa de maestría en la católica de guayaquil este fue una de las experiencias más lindas que he tenido aunque era duro porque había que viajar a guayaquil para poder dar las clases extremadamente agotador sinceramente pero una buena experiencia en términos de lo que tú dices no de poder interactuar con los estudiantes los compañeros profesores allá tengo lindas amistades este seres muy queridos en en guayaquil en la costa ecuatoriana en general no es cierto la familia manavita pero además hemos tenido digamos en mi familia esa práctica de viajar siempre por todo el ecuador y ya luego mientras estuve además en la revolución ciudadana era requisito no es cierto sólo despachar dos tres veces máximo en en quito por semana y el resto del tiempo está recorriendo el país realmente sólo durante mi gestión yo estuve en todas las provincias del ecuador en cada una de ellas y yo sí me siento ecuatoriano completo digamos no es cierto de las de las cuatro regiones y y bueno así es así es como ha sido mi proceso de conocer al ecuador en la intimidad en la familiaridad pero también en la acción pública y ahora está ahora ahora eres parte de ese conglomerado de ecuatorianos y ecuatorianas que forman parte de la quinta región que son los migrantes no absolutamente sí eso también digamos es ya no sé si la tercera o cuarta experiencia en mi vida en donde he tenido que vivir fuera del ecuador este por distintas razones en distintos momentos de mi vida y ahora nuevamente formo parte de la quinta región este con mucho orgullo y tratando de velar también por los derechos de estando lejos no y uno se da cuenta que algo tan interesante javier que esta pandemia nos ha puesto a los migrantes en una especie de cancha más o menos equiparable con la que están los ecuatorianos en el territorio nacional porque ahora la interacción es es a través de estos medios electrónicos este cosas tan simples como por ejemplo tú sabes yo hago veeduría social de la acción del gobierno a través del observatorio de la dolarización no sería imposible por ejemplo ingresar un oficio en ecuador porque mandarlo porque si yo con la firma hológrafa te cuesta 40 50 dólares por correo físico si lo mandas con correo certificado pero ahora habilitaron el poder mandar correo electrónico y eso nos da digamos a los que estamos fuera del país a los ecuatorianos de movilidad humana una tremenda ventaja de sentirnos más integrados entonces es quizás una de las pocas ventajas que ha tenido la pandemia es de ponernos en la misma cancha a los ecuatorianos que estamos en el exterior andrés has hablado de un tema súper importante el observatorio de la dolarización y con ese rigor académico que yo puedo decir que te ha caracterizado siempre haces el seguimiento al tema de la dolarización he hecho un repaso hay muchísimas entradas muy actuales muchas de ellas ya hablaremos de alguno de los temas que tienes ahí pero empecemos porque la gente especula en el ecuador se va a sostener o no la dolarización las condiciones reales objetivas permitirán sostener o no la dolarización bueno este es la pregunta del millón no la dolarización su sostenibilidad desde que entramos en la dolarización en el 2000 ya muchas voces advertían de los riesgos no decían bueno la dolarización es sostenible sólo con precios de petróleo altos siempre y cuando haya muchas exportaciones siempre y cuando entren los capitales pero si no se empiezan a quebrar los mecanismos de sostenibilidad de la dolarización hay un elemento que poco se dice porque es delicado digámoslo así pero que a veces si lo consideramos como dicen en eeuu el elefante en la sala no siento el elefante in the room es el protagonismo de narco lavado en el ecuador y digamos y son hechos inobjetables tienes al ecuador un país que usa la moneda dólar en el medio de los dos países mayores productores y exportadores de coca del planeta que es su principal destino es eeuu emisor de la moneda dólar este y necesitan buscar un lugar para poder lavar esos dólares y resulta que la dolarización ha recibido un montón de capitales no te podría decir al centavo cuánto es pero estamos hablando de cantidades enormes ya que el narcotráfico y el lavado vinculado al narcotráfico son actividades extremadamente redituables pero que no aparecen en la estadística económica pero que si terminan apareciendo en sostener un esquema como el de la dolarización y a pesar de que hemos tenido una situación extremadamente crítica en términos económicos y demás resulta que aguanta que se sostiene y en parte puede deberse a esa cuestión del lavado entonces esto es extremadamente duro de combatir de mitigar etcétera porque si el principal país donde se lava que es eeuu que tienen todos los mecanismos de detección este no logran mitigar eso peor pues un país como el ecuador que en términos comparativos no tiene las mismas capacidades tecnológicas electrónicas o de monitoreo que que si los tiene un país como eeuu entonces ese sería un pilar no pero el otro más importante creo yo desde la perspectiva social y económica es justamente el que tiene que ver con los ecuatorianos en el exterior javier la dolarización hoy existe en el 2020 sólo porque durante los primeros 10 años de la dolarización quien mantuvo la dolarización quien mantuvo la dolarización fueron los migrantes sí en total han sido 50 mil millones de dólares en remesas que ha recibido el ecuador desde su dolarización 50 mil millones de dólares en transacciones de 100 y de 200 cada una sí ese es el alcance de ese esfuerzo del sudor del trabajo que se siente a partir de cada una de esas remesas las que han permitido que en el ecuador existan más dólares que digamos se compara tristemente con la fuga de capitales que han tenido las élites de este país entonces afortuna sí no una de las entradas en el observatorio de la dolarización más reciente es esa y es muy importante como las élites y como los sectores más ricos de la sociedad ecuatoriana han despachado alrededor de 28 mil millones de dólares al exterior tienen en el exterior 28 mil millones de dólares sin importarles no voy a ser mal hablado no con respeto a todo el mundo si sin importarles la realidad de nuestro país los migrantes pobres sostienen la dolarización las élites que nos metieron en la dolarización esas élites ricas amenazan permanentemente a la dolarización paradojas no paradojas de esta de esta desigual sociedad ecuatorial si es tal cual como lo acabas de decir javier los los pobres las familias migrantes los que tienen trabajos que pueden enviar remesas de 150 de 200 dólares cada mes son los que la sostienen y las élites que la mandan a miami a paraísos fiscales como panamá a luxemburgo a suiza etcétera son las que la amenazan sacándose dinero del país y no es que digamos ese dinero del país sale de la clase media ni mucho menos son los sectores extremadamente pudientes que además crean figuras societarias a través de testaferros a través de fideicomisos poco transparentes y que poco a poco por fortuna en la humanidad no es cierto a través de estas mega filtraciones que se han dado se van revelando quiénes son los que tenían esos recursos afuera pero sigamos para ser sinceros los medios corporativos hegemónicos nacionales no le han dado el seguimiento del del caso este para investigar y para poder demostrar el impacto estructural que tiene esa fuga de capitales en la economía ecuatoriana yo sí digo siempre quien quiera analizar la economía ecuatoriana o la dolarización o el sistema monetario ecuatoriano sin tomar en cuenta el dato de los capitales en el exterior va a tener a lo sumo una lectura muy parcial de la economía nacional y digamos en el peor escenario totalmente distorsionado frente a la realidad sólo para que veas una comparación javier el monto total que tienen las élites en el exterior de 27 mil millones de dólares es exactamente igual digamos casi es casi igual al monto total de depósitos a la vista en el sistema financiero ecuatoriano eso quiere decir que hay casi un sistema financiero ecuatoriano paralelo operando en el exterior que si es que esa plata estuviera en el país el tamaño del sistema financiero ecuatoriano sería el doble hubiera el doble de crédito en la economía ese es de poco el el impacto brutal de la salida de capitales del ecuador cómo impactaría eso en el monto de nuestra deuda externa mira este es un problema recurrente en américa latina en los países en vías de desarrollo en donde los países están digamos rogando casi a los países centrales que por favor traigan la inversión extranjera por favor denos préstamos de la deuda externa cuando a su vez los países tienen estos depósitos en el exterior pero con una diferencia la deuda externa las asume el estado el sector público es decir la sociedad pero la fuga de capitales se privatiza y queda a cargo no es cierto de pocas manos de pocas familias y grupos empresariales pudientes del país entonces si es que pudiéramos netear ambas cosas no es cierto compensarlo uno con lo otro la deuda externa del ecuador se reduciría inmediatamente a la mitad la mitad de la deuda externa se desvanecería si se pudiera pagar con esos recursos que están en el exterior reducirla a la mitad bueno pasó en el gobierno de la revolución ciudadana cuando se hizo la auditoría integral te acuerdas muy al principio del gobierno de rafael correa se pudo renegociar deuda externa se pudo bajar la deuda externa y en buen romance lo que eso significó es bajar el servicio de la deuda externa para liberar recursos en beneficio de la inversión social por ejemplo eso se eso se tendría que hacer pero como estamos tan subordinados a esos intereses pequeñitos de las élites y los sectores económicos más poderosos la inversión social siempre sale perjudicada sí absolutamente mira la la reestructura de la deuda del 2008 se basó en una estrategia fundamentada en la ilegitimidad de la deuda y eso es muy importante a nivel de precedentes jurídicos incluso ha sido recogida por informes de relatores especiales de la deuda y derechos humanos de las naciones unidas para ponerle un pequeño paréntesis la deuda ilegítima o la deuda odiosa significa que es deuda que no se puede pagar por la como fue incurrida no siento porque violó las leyes los derechos humanos violó la constitución los procedimientos etcétera en el momento original entonces el ecuador cuando hice esa auditoría encontró esas esas irregularidades esas ilegitimidades y la declaró ilegítima y dijo yo ya no voy a poder seguir pagando más esta deuda externa porque es ilegítima entonces que hizo el ecuador en su momento dijo mire en tal caso analizando la auditoría el valor de esta deuda a lo sumo es de una tercera parte de lo que dice valer en los documentos oficiales analizando los antecedentes de cómo llegó a constituirse y el ecuador dijo en el 2008 mire acreedores bancos internacionales de wall street etcétera si ustedes quieren algo yo les ofrezco 35 centavos por cada dólar de deuda que ustedes tienen si quieren bien si no también y qué hicieron los bancos vinieron ellos golpearon la puerta del ecuador y dijeron sabe que aquí tiene su edad deme aunque sea esos 35 centavos y de esa manera el ecuador logró ahorrar 8 mil millones de dólares en flujos futuros javier y esa plata fue lo crucial para poder desplegar la gran estrategia en obra e inversión pública y en garantía de derechos sociales de no sé pero esa andrés tú también eres eres político enhorabuena no porque la necesitamos a la política no una práctica política leal una práctica política transparente necesitamos eso y tú eres político pero yo sostengo bueno no yo solo mucha gente sostiene que probablemente este ejercicio soberano porque decimos soberanía en el tema de la deuda externa también forma parte de los odios que también se fueron construyendo externos y internos para intentar denigrar hasta las últimas consecuencias por ejemplo a rafael correa no deuda externa expulsión de una embajadora de los eeuu sacamos a la base militar de eeuu de eeuu de manta tantos ejercicios de soberanía que estas élites tanto nacionales como internacionales no pudieron resistirlo y por eso siguen odiando yo sostengo que más que odio siguen teniendo de miedo a rafael correa sí javier exactamente yo coincido totalmente hay un odio de las élites nacionales y de las élites cooperativas internacionales también este el ecuador en la época de la revolución ciudadana demostró como tú dices una serie de cosas que se que parecían impensables que parecían imposibles en la política internacional en la política financiera en la regulación en constituir una una constitución soberana que impulsa a principios como el buen vivir y todo eso quizás no tanto porque les genere un impacto muy grande a esos grandes bancos internacionales de la final ecuador es un país relativamente pequeño en términos de tamaño pero lo que sí les preocupaba era que esas prácticas del ecuador puedan ser luego replicadas y multiplicadas y multiplicadas en otros lares del planeta en la misma américa latina en los países de áfrica de asia dijeron no no podemos que esto se convierta en un ejemplo para el resto de países y necesitamos caerles y por eso yo recuerdo bien al principio del gobierno de moreno cuando el pseudo contralor su arrogante pablo celli decide conformar una supuesta veeduría a la auditoría de la de la deuda compuesta por los representantes de la banca nacional e internacional yo escribí en su momento y aparte de las dimensiones técnicas y las implicaciones económicas que tenía esa veeduría tenía claramente como objetivo castigar a el manejo de la deuda que tuvo el gobierno de correa le sus ministros con una línea de pensamiento que se llama heterodoxa es decir alternativa y crear esta comisión para poderle darles información privilegiada reservada datos acceso a esa a esos datos para que las élites nacionales internacionales nos puedan ir golpeando nos puedan ir castigando literalmente por atrevernos a declarar la deuda ilegítima en el año 2008 entonces definitivamente hay ese odio político si tú lees revistas como el economis lo tienen totalmente presente siempre recuerdan ese episodio cuando el ecuador un país pequeño pero soberano y digno le ganó la partida a los bancos de wall street ahora andrés estamos viviendo la pandemia estamos viviendo un gobierno que es el neoliberal que apuesta por las políticas ortodoxas que se subordinan a los denunciados del fondo monetario internacional y con la caída de las exportaciones viste cómo se cayó el precio del petróleo aunque fue con un lapso de tiempo relativamente corto pero no se ha recuperado los niveles que se podría haber esperado porque vino la pandemia se desaceleró todo y sin embargo el gobierno ecuatoriano no puso salvaguardias no controló las importaciones suntuosas cuidando precisamente los dólares no es posible por ejemplo sostengo no sé qué opinas tú que la crisis que está por llegar también expulsaría a muchos ecuatorianos de nuevo fuera de nuestro país pero la pandemia contiene eso la pobreza interna en el ecuador va a ser más notoria porque los compatriotas no salen al exterior entonces no van a poder remesar esas remesas que sostuvieron en un momento dado a la dolarización no sé cómo lo ves tú el escenario te parece que se complica todo si javier lo primero que debió haber hecho el gobierno era así cuando declaró la cuarentena para la población declarar también a los dólares en cuarentena es decir dólar que me entra al país no me sale del ecuador eso era muy importante debió haber hecho eso para preservar la liquidez dentro de la economía incluso mira un periódico como el financial times que responde a los intereses financieros pero de vez en cuando tiene algo de lucidez sacó un editorial el 5 de mayo de este año nadie le paró bola que decía el ecuador tiene que evitar la salida de visas sino todo el dinero que entre por exportaciones lo poquito que entre no por exportaciones por remesas por deuda externa va a volver a salir a los cinco minutos y sin embargo nadie paró bola el gobierno no puso ni salvaguardias ni límites a la salida de visas y ahora vemos las las consecuencias no este un país que tuvo que prepagar de o de externa que sacar los pocos dineros que habían a costa de atrasarse a proveedores a trabajadores del estado profesores maestros a becarios atrasarse con la seguridad social con los gobiernos locales y de esa manera descapitalizar el tejido social del ecuador ponernos en vulnerabilidad pero eso sí a los acreedores de la deuda puntualitos e incluso anticipados en sus pagos por miles de millones de dólares entonces la consecuencia que tenemos es una economía devastada no sólo por los efectos de la pandemia sino por este drenaje de liquidez de dólares que han sacado el propio gobierno y las élites del ecuador y que ahora tenemos que enfrentarlo con la desesperación como tú dices en el 2099 por lo menos había la opción de sacar nuestros propios cuerpos y de emigrar a españa eeuu este y buscar una opción de futuro ahí ahora realmente estamos extremadamente limitados en la movilidad y eso va a ser muy difícil pero lamentablemente los únicos que sí podrán salir y que ya están saliendo de hechos si tú haces una lectura digamos de las redes sociales en facebook en las otras redes te das cuenta que mucha gente con talento calificado digamos mucha gente formada con títulos universitarios lamentablemente sí está saliendo del ecuador buscando opciones de vida en otros países de américa latina aún con las restricciones de la pandemia entonces son la gente que sí puede tener visas con la gente que sí puede tener alguna opción en el exterior la están tomando y eso evidentemente este limita la disponibilidad de talento humano calificado dentro de nuestro propio país entonces sí se nos viene un momento duro y todavía falta creo yo lo peor en el año 2020 me haces acordar de el gobierno de rodríguez lara probablemente tú ni siquiera habías nacido en aquella época pero es un gobierno que al principio nos habló también de planificación acuérdate la junta nacional de planificación que era un tema que es eso no estábamos acostumbrados a planificar cinco años adelante la junnapla y ahí entre otras cosas lo que se dijo es hay que detener lo que se dio en llamar la fuga de cerebros y hoy estamos en el mismo momento que hemos vuelto a la década de los 70 del siglo pasado sí mira este una de las cosas por las que más se recuerda rodríguez lara es por la junnapla y yo habiendo trabajado y servido en la secretaría nacional de planificación era lectura obligatoria releer los documentos de la junnapla lo que se planteaba ahí y definitivamente no te digo que haya sido necesariamente incorporado pero sí sirvió como fuente de inspiración retomar parte de la historia del ecuador cuando había sueños había visión había ganas de construir un futuro y nosotros construimos también una planificación que la denominamos ecuador al 2035 que era un documento a 20 años plazo en donde nos planteábamos en el sector de conocimiento y talento humano cuántos profesionales necesitábamos en cada rama del conocimiento para poder garantizar los derechos y para poder garantizar también la base material para financiar esos derechos no entonces evidentemente no sólo se puede digamos tener este obra social sino que se necesita tener una economía más productiva para poder financiar toda esa social hicimos esa cuantificación y claro el riesgo principal que vimos es que si no nos acompañan las élites empresariales si no nos acompaña el capital productivo en generar oportunidades para todo ese talento humano que vamos a ir formando que queríamos ir formando en el tiempo se nos iba a dar la fuga de cerebros se nos iba a salir la gente que estaba bien preparada con inversión del gasto de los ecuatorianos y empezar a digamos redituar eso a empresas capitalistas del exterior entonces ese sigue siendo uno de los retos que tiene el ecuador y los países del sur en general en todo este siglo 21 no cómo evitar esa fuga masiva de cerebros generando oportunidades dentro del propio país pero estoy seguro que en tus estudios académicos también habrás tenido que ver esta cuestión que el marxismo llama acumulación originaria y en la época de rodríguez lara con los que empezábamos las exportaciones petroleras las nuevas exportaciones petroleras había recursos del estado y se quiso cambiar la matriz y dejar atrás el modelo agroexportador ¿no? y me acuerdo que había el esfuerzo por la sustitución de importaciones eso es cepalino 100% y había que decirle a las élites ecuatorianas deje de ser solo importador el comercio por un lado y el agro por otro lado y yo le voy a dar a usted incentivos para que se haga industrial móntese las fábricas y le voy a dar incentivos pero las élites ecuatorianas terminaron traicionando al proyecto porque prefirieron irse a su acumulación originaria a hacer lo que estaban haciendo no sé si me compliqué mucho si logré explicarme Sí, claro Javier, mira con todos los problemas que tuvo la industrialización sustitutiva de importaciones que es como se denomina todo ese periodo histórico de industrialización de tratar de generar incentivos para formar mercados internos con todos los problemas que tuvo que son indudables corrupción, traición de las élites como tú mencionas entre otros aspectos incluso con todos esos problemas el Ecuador, así como América Latina en esa época sí crecieron económicamente crecieron a tasas del 6, del 7, del 8% y si es que tú ves una línea del tiempo histórica de la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto per cápita es decir, cómo se distribuiría la riqueza en ese periodo el Ecuador fue el único periodo que creció después tuvimos un estancamiento de dos décadas en los ochentas y noventas con las políticas responsables y de apertura al mundo y de la liberalización y todo eso de Usvaldo Hurtado pasando por Dajica hasta Yamil Maguat y recién en el siglo XXI desde, realmente desde el gobierno de Palacio en adelante recuperamos la senda perdida de los años 70 tuvimos dos décadas perdidas enteras por la aplicación de estas políticas neoliberales y resulta que ahora en el gobierno de Moreno volvimos a replicar esas políticas y evidentemente se volvió a estancar el nivel de PIB per cápita no sólo que se quedó estancado perdón Javier sino que volvimos a los datos del 2011 Javier este gobierno nos ha llevado a tener los niveles de consumo de las familias que tenían en el año 2011 literalmente no sólo una década perdida sino una década en retro eso es lo que estamos y este gobierno ha traído de asesores económicos no lo mencionaste pero parte del equipo de aquella época de los 90 del siglo pasado cuando relajamos los controles sobre todo al sistema financiero y después nos vino la crisis financiera Augusto de la Torre Ana Lucía Mijos de la Torre ha venido al Ecuador a darnos cátedra a decirnos qué es lo que hay que hacer no y además de Augusto de la Torre que participó en los gobiernos protagonistas de la crisis financiera y luego como premio de eso le dieron una estadía en Washington en el Banco Mundial ¿no es cierto? luego le dieron hasta su propia consultora para que siga contratando una vez jubilado y como no podía ser de otra manera también tiene sus capitales en paraísos fiscales que le fueron cedidos por parte de un grupo de banqueros en los años 90 de los guerreros le cedieron una offshore a Augusto de la Torre que está ahí en Panamá por eso Augusto de la Torre quedan del banco la previsora los de la previsora exactamente le dan una offshore en Panamá de esto a saber por qué será que los banqueros están haciendo negocios con un ex funcionario del Banco Central ex asesor presidencial en materia económica ¿no es cierto? pero resulta que él no puede formar parte del gabinete formalmente hablando justamente porque tiene esos recursos en paraísos fiscales entonces ¿qué le toca? formar parte de este consejo asesor ad honorem secreto sin ninguna responsabilidad sin ninguna obligación de revelar sus conflictos de interés Andrés te habíamos advertido porque nos tenemos que ir a esa pausa técnica ¿no? estamos de vuelta con esta entrega de palabra suelta conversando con Andrés Arauzel allá en la Ciudad de México concluyendo su doctorado sobre economía entre otras cosas Andrés ha estudiado especializado en temas de desarrollo y desde Ciudad de México le reitero Andrés tienes otra entrada que me llamó mucho la atención revisando el sitio en que tienes que no estás solo tú pero eres formas parte de este observatorio de la dolarización y hablas en una de esas entradas sobre este asunto del contralor que tú no dejas de puntualizar el contralor subrogante y ese y ese rollo que él tiene con un hermano muy cercano de él y y y una empresa de garantías en esos contratos en esas compras petroleras que necesitan por ejemplo garantía de seriedad de oferta el bid bond como le llaman en inglés o la garantía de fiel cumplimiento del performance bond también le llaman en inglés una de esas compañías o una de esas empresas tenía que pagar pues un una garantía de seriedad de oferta más de un millón de dólares milagrosamente la la contraloría no ejecuta esa esa acción yo no sé si estoy usando el idioma adecuado el que exige ese código esos códigos y luego aparece que el hermano del contralor leyendo tu nota tiene un chéverísimo departamento en Miami quieres contar un poco qué 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 es lo que pasó ahí qué sordidez hemos tenido que de la que nos hemos tenido que enterar en estos tejes y manejes claro javier este quizás partir por la lectura estructural de esto y es que muchas veces los actores y de hecho nos acostumbramos las autoridades políticas de este gobierno para esconder sus actividades digamos que están reñidas con la ley no hacen sus operaciones dentro del país sino que utilizan estructuras en Miami o en Panamá y esto lo hemos visto en las últimas veces con el tema de los hospitales la familia de Ucaram en el caso del propio vicepresidente Sonen Hosner en el caso Gusto de la Torre del viceministro de Economía los Dina Papers en fin como ves ya resulta ser un comportamiento sistemático así que no es casi la excepción sino más bien es casi la regla ahora en este caso pasa algo similar el contralor a partir de unos documentos que fueron publicados por el portal Línea Dura en el observatorio decidimos hacer el análisis porque tenemos el enfoque de salida y entrada de divisas y calzaba perfectamente en ese enfoque decidimos analizar la documentación que fue filtrada y que demuestra la documentación que había un contratista petrolero que incumplió el contrato pero la empresa estatal tiene que cubrirse con como tú dijiste un seguro que se llama de fiel cumplimiento que si el contratista no cumple pues el estado no pierda plata y la aseguradora le pague al estado por el mal comportamiento del contratista y en su momento la contraloría hizo la auditoría y determinó la sanción que tanto el contratista como la aseguradora tenían que pagarle un millón y medio de dólares al estado a través de una figura que se llama una glosa ahora luego de eso cinco años después en el 2014 el subcontralor Selly decide exonerarle de la glosa a esta empresa de seguros y dice ya usted ya no tiene que pagar la glosa solo el contratista contratista que por cierto ya había dejado de existir entonces está sumamente rara esa cuestión y luego se descubre tres años después en el 2017 que el dueño de esta aseguradora el señor llamado Santiago Cárdenas Uribe decide transferirle un departamento al hermano del contralor subrogante Selly por el valor por la transferencia de 10 dólares norteamericanos no 10 millones no 10 mil 10 dólares eso evidentemente califica como un regalo ¿no es cierto? y obviamente para esconder la identidad utilizaron varias estructuras offshore una empresa creada en las Islas Vírgenes luego de eso otra empresa en la Florida que le vende a otra empresa de la Florida que es de propiedad de Esteban Selly entonces la duda por lo menos evidentemente queda planteada y es ¿acaso el contralor subrogante le perdonó esta glosa a la empresa aseguradora y a cambio de ello le transferió a un departamento y usó a su hermano como testaferro ¿y por qué esta obsesión de las entes de tener departamentos en Miami digamos ¿qué tanta maravilla puede tener ese lugar? pues resulta que tanto el FBI como la se llama la FINCEN la red de crímenes financieros de Estados Unidos que es una organización del gobierno de Estados Unidos declaró a Miami desde el 2016 como el principal centro de lavado de dinero de los Estados Unidos el propio gobierno de Estados Unidos designó a Miami como el principal centro de lavado de dinero de los Estados Unidos ya no es Delaware Delaware es el principal lugar donde se constituyen las empresas pero en el lugar donde termina invirtiéndose la plata sigue siendo el sur de la Florida Miami y entonces ¿cómo un contralor tiene que ser controlado? es una es una de las graves deficiencias que tiene el sistema actual ¿no es cierto? la contraloría no tiene un ente de supervisor natural cuando a veces saca la contraloría decisiones que son inentendibles a lo único que queda es acudir a la justicia pero no hay un auditor del auditor y eso es grave digamos y digamos explica por qué hemos tenido episodios tan preocupantes tanto como los de Poli antes como los de Pablo Sely ahora ¿no? entonces eso es definitivamente algo que hay que corregir en el diseño institucional y ojalá se lo pueda hacer pronto pero nuevamente en este caso Javier o sea con una evidencia que me parece contundente que solo imagínate que eso estuviera disponible para cualquier persona de la revolución ciudadana el escándalo mediático que sería si encontraron unos documentos así y sin embargo en el caso del contralor subrogante Sely no ha habido ningún medio de comunicación hegemónico que siquiera haya topado el tema como de asunto de interés o de preocupación nacional cuando estamos hablando del personaje que es el que audita al resto y que por cierto ya tiene una denuncia ante el FBI en los mismos Estados Unidos es que estamos viviendo la época del blindaje mediático ¿no? no del boicot sino la del blindaje precisamente ¿no? esa es la época que estamos viviendo ahora ese mismo contralor le mete mano al aparato electoral al Consejo Nacional Electoral y ahí también tú debes de hacer lecturas ya como político ¿no? porque acá en el Ecuador se especula que podrías optar por alguna dignidad de elección popular no me venía esa palabra tú Andrés Arauz podrías optar lo digo de frente por alguna dignidad de elección popular y lo que está haciendo el contralor metiéndole mano al Consejo Nacional Electoral podría afectarte terriblemente nos va a afectar a los ecuatorianos nos tiene que importar porque le están metiendo mano a un elemento fundamental de lo que llamamos democracia ¿cómo lees tú estos temas? Mira Javier absolutamente o sea lo que está haciendo el contralor con querer suspender o eliminarle entre las opciones electorales al movimiento de compromiso social es claramente un atentado contra la democracia contra las leyes contra la constitución o sea no tiene ni siquiera ningún resguardo o respaldo jurídico para ir en esa dirección y es extremadamente grave es una amenaza que además se replica en la región lo hemos visto en el caso de Brasil en contra de Lula y el PT yo recuerdo entonces juez Moro decidió hacer un allanamiento a las oficinas del partido del trabajo con la intención también de proscribirlo buscando alguna irregularidad no lo lograron hacer en el caso de Bolivia están haciendo exactamente lo mismo con el movimiento de socialismo y es lo que quieren hacer con el Ecuador entonces hay uno dice a ver esto no solo puede explicarse por factores internos domésticos tenemos que ver cuál es la causa ulterior y ahí vemos que claramente viene como un lineamiento básicamente desde el imperio y es ahí donde se explica el por qué Selly decide acelerar estas acciones en estos momentos y no quizás hacerlos más adelante cuando pudiera crear aún más impacto y me parece que la explicación es porque el sobrino de Selly tú sabes Raúl de la Torre está preso en Estados Unidos Raúl de la Torre se ha confesado como culpable de lavado de dinero y corrupción en Miami justamente donde le agarraron con 250 mil dólares con custodia policial ecuatoriana le agarraron con ese dinero en efectivo y el 24 de julio es decir en pocos días va a salir ya el dictamen de los jueces de Estados Unidos en el que comunican la extensión de la sentencia para Raúl de la Torre entonces hay quienes especulan y yo parece que estoy de acuerdo con ese criterio que dicen Selly lo que está tratando es de acelerar la proscripción y la persecución política contra la revolución ciudadana incluyéndome ahí para poder obtener una sentencia más favorable o lo más suave posible para defender a su sobrino Raúl de la Torre entonces ahí se explica un poco los tiempos del aceleramiento pero también el marco hemisférico de esta estrategia que vive Latinoamérica en contra de sus movimientos progresistas Andrés yo de pasito ya te señalaba como candidato para alguna dignidad de elección popular ¿eso está rondando por tu cabeza? Mira Javier o sea ¿qué te puedo decir al respecto? yo estoy ahí para servir desde el primer momento que culminó la gestión del expresidente Correa en mayo del 17 yo recuerdo me hacían una entrevista si iba a participar en el gobierno de Moreno y en su momento dije de ninguna manera yo no voy a estar involucrado ni en el gabinete ni en ningún cargo público en el gobierno de Moreno me lo habían ofrecido y yo rechacé todas esas intenciones y yo dije pero yo voy a servir desde la militancia desde lo que yo pueda aportar desde mi mente desde mi trabajo desde mi apoyo social político la incidencia que yo pueda tener y ahora digo lo mismo o sea de ninguna manera me voy a negar si es que la ciudadanía el propio movimiento hace ese pedido pero evidentemente yo estoy aquí para servir y es lo que he venido haciendo dentro o fuera de un cargo público dentro o fuera de un movimiento político y ahí estoy para eso yo creo que el Ecuador puede contar conmigo siempre sea en un cargo sea en una dignidad popular o simplemente desde la academia desde la militancia social se vienen tiempos todavía más difíciles porque se va acercando el momento electoral y yo sostengo no sé que que veas tú si lo compartas o no que quizá el momento electoral es el peor momento de la política porque nos sometemos como a un baratillo nos sometemos a una cantidad enorme de discursos vacíos de contenido esas ofertas que pululan en el momento electoral las descalificaciones las jugadas sucias bueno lo que pasa en una campaña electoral eso se nos viene se nos viene ya también quiero decir algo no no oculto y no ocultaré nunca que mi hermano es Guillermo Lazo y es mi hermano padre y madre mi hermano con el que he tenido muy buenas relaciones en algunos momentos de la vida hoy distanciados por la cuestión de la política esto es así que le vamos a hacer pero jamás con la intención yo de 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 formular algún juicio de valor sobre mi hermano es mi hermano es mi hermano y tengo papá y mamá a quien tengo que rendirles homenaje todos los días no están aquí mis viejos mi hermano acaba de hacer una declaración él dice ya inscrita en el tema electoral ¿no? él dice que solo necesitará y que su equipo le está preparando un plan de trabajo que hará necesario solo cien minutos cien minutos para resolver los problemas del Ecuador ¿qué lectura haces tú? te pregunto a ti el planificador el que ha estudiado el tema del desarrollo el que tiene estas investigaciones económicas en cien minutos se pueden resolver todos los problemas del Ecuador no pues Javier de ninguna manera ¿no? es una declaración que trata de combatir con la realidad de lo que fue el primer gobierno de Rafael Correa y hagamos memoria un momentito ¿no? recordemos esa posición de Correa el 15 de enero del 2007 cuando aparte de la posición oficial en el Congreso de esa época fue a la mitad del mundo en esta posesión popular y ahí firma el decreto número 002 convocando a Asamblea Nacional Constituyente y luego el decreto 003 duplicando en ese entonces el bono de desarrollo humano esos dos actos para los ecuatorianos significaron mucho y ojalá podamos tener memoria porque significó quizás la primera vez que teníamos un gobierno un mandante que cumplía ¿no es cierto? un mandatario perdón que cumplía la palabra ofrecida al pueblo ecuatoriano él decía yo voy a convocar a Asamblea Constituyente y yo voy a duplicar el buen desarrollo humano y yo voy a implementar una serie de otras medidas y lo hizo no solo en los primeros 100 minutos ¿no es cierto? en los primeros dos minutos de haberse posesionado y eso le sorprendió positivamente al pueblo ecuatoriano es decir fue un hombre que cumplió su palabra recuerda que veníamos de la traición de Lucio Guterres que se había aliado con la izquierda y luego gobernó con la derecha habíamos venido de la inestabilidad política de una traición recurrente y similar a la traición que hemos vivido con el gobierno de Moreno entonces el valor de la palabra el valor de poder cumplir las ofertas de campaña en el cortísimo plazo apenas se posesiona es muy importante es quizás a eso lo que quiere jugar Guillermo Lazo cuando dice en los 100 primeros minutos pero no necesitamos ahí palabrería porque tenemos la experiencia vivida el 15 de enero del 2007 en términos del cumplimiento de la palabra ahora en términos estructurales para un país una propuesta de campaña no es solucionar todos los problemas en 100 minutos lo que tiene que ofrecérsele al país es un trabajo arduo de ni siquiera cuatro años sino de una planificación para el desarrollo que debe durar siquiera 20 años un esfuerzo sostenido como el que hemos dejado planificado para la transformación cultural la transformación productiva y la transformación en el eje de conocimiento del Ecuador una meta razonable es decir yo quiero que el Ecuador sea el país con el mejor nivel educativo científico cultural y tecnológico de América Latina esa es mi meta y eso lo vamos a lograr pero no en 100 minutos lo vamos a lograr con un esfuerzo tremendo con inversión pública con controlar a las élites con destinar recursos a la educación a las universidades la construcción de institutos tecnológicos formar profesores enseñar tecnologías a los niños desde que tienen cuatro o cinco años para que podamos ser realmente una potencia en materia de educación y tecnológica y mediante el financiamiento a las becas a la educación a traer profesores del exterior a nuestro país pero es un esfuerzo sostenido que debemos hacerlo 20 años y ahí vamos a poder llegar a ser esa potencia no como se quiere decir que en 100 minutos se van a resolver los problemas nosotros hay un antecedente hay un perdón hay un antecedente en América Latina alrededor de los minutos Vicente Fox tú estás en México el presidente el expresidente de México él dijo yo solo necesito 15 minutos para resolver el problema de los zapatistas él pidió 15 minutos el problema seguía ahí el tema sigue ahí o sea ya hay ese antecedente de actuar en política en función de minutos sí absolutamente mira ese ese enfoque digamos en el que trata como si fuese una reunión del directorio de un banco o de un conglomerado empresarial en donde ya tienen preaprobados todos los documentos y solo hacen las reuniones para santificar formalmente las decisiones que ya están tomadas anticipadamente quizás no es cierto desde esa la lógica que se aplica pero estamos hablando de gobernar un país diverso este plurinacional además con inmensas contradicciones de desigualdades se necesita procesarlo a través del diálogo a la resolución del conflicto a través de la construcción de confianza y fe de la ciudadanía pero también a través de un inmenso despliegue de la política pública los recursos presupuestarios es decir hay que saber gobernar un país no es una acción vertical empresarial un modo de gestión capitalista estamos hablando de procesar la cantidad de contradicciones y conflictos que tiene un país y ir avanzando en la dirección correcta y en eso yo creo que la revolución ciudadana ofrece elementos concretos y no a partir del discurso sino a partir de la praxis hemos visto como en 10 años no es que fue bueno tomamos algunas decisiones el primer día y luego vacación o darle suave no al contrario fue un esfuerzo hasta el último día de recorrer el país de monitorear la obra de invertir en la obra pública de construir una nueva institucionalidad de impulsar una serie de leyes de tener instituciones de mandar a gente al exterior en fin un trabajo arduo que nunca acaba y que eso es lo que le ofrece al Ecuador la revolución ciudadana ese trabajo incansable para poder ir resolviendo poco a poco los distintos problemas que enfrenta la ciudadanía ecuatoriana dijiste es un esfuerzo que debe ser sostenido por lo menos 20 años esta es la tarea que países como el nuestro tendría que hacer es el ejemplo que nos dieron otros países no sé si ejemplo sea la palabra adecuada pero Corea del Sur logró torcer la tendencia de su sociedad sosteniendo 20 años una política pública pero yo le planteé esto a Rafael Correa porque él también hace un programa de conversación conversando con Correa se llama creo en Russia Today y ahí tuvo una conversación con el candidato a la presidencia por el partido de los trabajadores Adad Adad le planteó a Correa que el error del movimiento progresista de la región es creer que tienen 20 años para hacer los cambios que las burguesías de cada uno de nuestros países nunca nos va a dar esos plazos que van a empezar a conspirar desde el día uno y que hay que meter el pie en el acelerador hay que hacer las transformaciones pensando en que no tenemos 20 años Andrés bueno yo creo que ahí también tiene razón Adad o sea las burguesías nacionales estas élites a veces están más articuladas a los intereses del exterior que al propio futuro de nuestro mismo país y su comportamiento financiero así lo demuestra digamos teniendo la plata afuera pero yo sí creo que la revolución ciudadana sí te plantea un ejemplo en esa en esa dimensión si si tomas en cuenta que la revolución ciudadana ganó 14 años consecutivos procesos democráticos este y con la aspiración a continuar esa ruta digamos estaban en la dirección correcta apuntalando en esa cantidad de tiempo requerida evidentemente ahí a partir de la traición y las condiciones estructurales que conllevaron a esa traición se rompe ese trayecto pero no es que la revolución ciudadana perdió la revolución ciudadana ganó en el 2017 así como ganar en el 2021 y tendremos por lo menos en términos hipotéticos la voluntad democrática del pueblo de sí seguir en esa senda de transformación yo creo que el pueblo sí tiene esa claridad política que la vamos a ver el próximo año pero evidentemente necesitamos que se cristalice en el trabajo arduo y permanente y durísimo ¿no? otra cosa la revolución ciudadana no es que se caracterizó por esos 10 años trabajo suave ¿no? al revés tanto odio está acumulado por parte de las élites y sus voceros porque se hizo un trabajo incansable y de todos los días incluyendo un proceso creo yo incompleto obviamente pero de formación política a través de los enlaces ciudadanos por ejemplo que rompieron la forma de hacer política en el Ecuador y que permitieron llegar a los hogares con nuevos conceptos nuevas formas de comunicación y distintas maneras de comunicarse entonces yo creo que ese trabajo incansable es lo que ofrece la revolución ciudadana para todo el Ecuador y es definitivamente lo que veremos y aspiramos a verlo desde el 2021 por lo menos hasta el 2025 si no hasta un trayecto más largo vamos terminando Andrés pues es una cuestión de tiempo nada más en pocas palabras ¿cuál sería el perfil del candidato o candidata por el que tú apuestas que le podría garantizar al progresismo en Ecuador una vuelta al poder sin traición? Mira Javier ahí quizás tenga yo una lectura pero es mía es mi lectura personal que te lo voy a decir pero a mí me parece que el perfil debe ser de una persona con experiencia probada ¿no es cierto? una persona que no necesariamente venga de la filosofía de lo empresarial o lo privado o lo capitalista sino que tenga experiencia en la administración de lo público que es distinto ¿no es cierto? no se puede manejar lo público con códigos de ética lo público se maneja con servicio y apego a las leyes pero con una convicción de transformación ese perfil tiene que tener es una persona que tiene que tener convicción de transformación convicción de profundizar lo que se lo que plantea en nuestra constitución de Montecristi no puede ser presidente de la república alguien que no tenga que no crea en los contenidos de la constitución de Montecristi imagínate lo que eso significa es como ser gerente de una empresa que no crees en su misión o en sus valores al revés el presidente de la república tiene que ser alguien que esté convencido con el contenido de la constitución de Montecristi que busque hacer la realidad y que tenga experiencia aprobada en el manejo de lo público yo añadiría que lo ideal debería ser una persona que pueda combinar juventud y experiencia porque el trabajo que se viene es durísimo y tiene que tener suficiente digamos estamina suficiente aguante para el embate que va a venir por parte de las élites este próximo periodo del 2021 será quizás más duro que cualquiera de los otros periodos en los cuales gobernó la revolución ciudadana y es importante que pueda manejar conocer bien el país conocer bien quién es quién dentro de las estructuras de poder del Ecuador y poder administrarlo con éxito pero además profundizando en la transformación y además enfrentando las crisis de la humanidad quizás más graves que hemos vivido en este siglo en los últimos 100 años y contar con un equipo de gente yo estoy pensando en centenas no 10 personas centenas de gente probada que te garantiza lealtad a los principios y que te garantice transparencia en el manejo de la cosa pública para que no te sorprendan ciertas cosas luego estoy hablando estoy pensando en centenas de personas que creo que deben de ser reclutadas para un proyecto progresista en la nueva ola absolutamente Javier tú has dado en el clavo ahí necesitamos gente progresista o sea gente que realmente entiende lo que son los valores del progresismo y que va a poder aportar a partir de sus valores de sus principios de su lealtad a esos valores y principios pero también con un manejo pulcro de la de la política ¿no es cierto? a partir de total transparencia de sus posiciones de sus intenciones y poder llevar a cabo este proyecto progresista es muy importante ¿no? Mira yo creo que en el Ecuador hay una estadística por ahí que habla que creo que son 30 mil funcionarios de jerárquico superior que hay que nombrar en todo el estado ¿no? incluyendo también los jerárquicos de los gobiernos locales pero eso te llama a pensar la cantidad de gente que se necesita para gobernar un país en puestos de confianza ni siquiera digamos estamos hablando de todos los maestros de la patria todos los médicos y enfermeras de la patria ni todos los soldados y policías de la patria sino solo en los puestos de confianza entonces el reto es inmenso y para eso tiene que haber una estructura de cuadros que esté formándose permanentemente y que esté en el entendimiento no solo de la línea política y las lealtades evidentemente sino también en el entendimiento de lo que es la cosa pública tener que conocer bien la constitución las leyes en donde operamos para poder llevar a cabo esas transformaciones porque si no lamentablemente solemos enfrentarnos nos damos contra la pared por más de buenas intenciones enfrentamos lo que Correa ha llamado el voluntarismo incompetente ¿no es cierto? quiere hacer transformaciones pero no sabe cómo entonces nos quedamos en apenas las intenciones creo que ahorita no estamos para perder el tiempo necesitamos recuperar esos 11 años que hemos perdido con el gobierno de Moreno los 4 de su gestión más los 7 o 8 que nos nos ha retrocedido en el tiempo y poder avanzar ya por una senda clara donde sepamos lo que tenemos que hacer donde podemos cambiar las leyes exactamente en los puntos que tenemos que hacer los decretos ejecutivos que hay que sacar los programas y políticas la institucionalidad que sabemos que tenemos que recuperar y no perder el tiempo en digamos reflexiones que pudieran ser incluso de carácter estéreo me parece bien quiere hacer algo pero no sabe cómo ese voluntarismo no sirve pero tampoco sirve desde mi óptica sabe de la cuestión pública pero no tiene lealtades políticas eso también es muy grave evidentemente evidentemente es esta mezcla esta combinación perfecta que tiene que ser entre ser buen técnico y tener claro los principios políticos entre ser buen técnico y tener claro la intención hacia dónde vamos o dónde queremos caminar como sociedad y es ahí en donde a veces tenemos que depurar entre las personas que dicen yo soy buen técnico pero soy apolítico yo no tengo eso digamos le ha hecho mucho daño también al país porque esa digamos esa visión apolítica realmente lo que revela es estar al servicio del que ven del que más vende del que más paga del que más compra y terminamos teniendo una serie de traidores digamos y por otro lado no es cierto gente que a veces pregona los principios e incluso termina siendo hasta adulador o aduladora de una persona pero no tiene ningún manejo de la cosa pública no tiene coherencia entre su actuar y su decir y eso también le hace mucho daño al país y hemos visto cómo ha ocurrido por lo menos con la mitad del que fue el bloque inicial de Alianza País en la Asamblea ¿no? Terribles impactos terribles consecuencias ahí pero yo creo que la lección está aprendida y ahora estamos en un momento diferente de la historia el pueblo lamentablemente también creo que ha aprendido sus lecciones y vamos todos hacia un proceso de buena selección de cuadros de buena selección de perfiles para los distintos cargos públicos para la elección popular y luego para la elección de los equipos en las distintas áreas de gobierno Andrés muchas gracias por todo este tiempo no te pregunto sobre cine porque no hay cómo ir al cine pero se puede ver cine en casa no sé si has visto alguna gran película ahora recientemente que te atrevas a recomendar no sé no sé qué estás haciendo para recrearte porque es necesario que los seres humanos nos recreemos cotidianamente también ¿no? Mira sinceramente no le he dedicado mucho al cine últimamente le he estado dando un poco a la lectura ahorita estoy leyendo a un filósofo italiano que se llama Franco Berardi se apoda Bifo lo recomiendo totalmente Bifo escribe sobre el concepto le llama la futurabilidad es decir dadas las condiciones de dominación tecnológica financiera mediática de los grandes poderes ¿qué podemos hacer? él viene de la tradición de los marxistas autónomos de Italia a los autonomistas y de Negri ¿no es cierto? entonces yo creo que ahí hay algunas cosas muy interesantes que nos pueden servir a los progresistas pero a los ciudadanos críticos en general en estos momentos de pandemia en estos momentos de poca claridad de que se abren a la vez muchos futuros y a la vez se cierran otros ¿no? entonces creo que ahí he visto que tengo una fuente de inspiración en el trabajo ¿lo lees en castellano? sí ahorita lo estoy leyendo en castellano pero él también tiene escritos evidentemente en muchos idiomas su trabajo se ha traducido a varias lenguas gracias Andrés reiterarte el agradecimiento por este tiempo dedicado a esta conversación aquí en Palabras Solta muchas gracias a ti Javier y a colectivos Andrés Andrés Arauz en México nosotros acá en Ecuador nos vamos siempre le agradecemos a usted la compañía pásenla bien